Música Soy Araceli Bonfigli, soy música independiente del interior de Córdoba y estoy terminando mi disco Fluid. Para poder llevar adelante la última etapa del disco, los invito a participar del financiamiento colectivo en el que participando con un aporte podés recibir una recompensa a cambio y me ayudás a que estas músicas puedan salir en un formato físico. Fluir es un disco de 12 canciones que intentan contar sensaciones y estados, ires y venires. La palabra fluir significa lo que corre, lo que brota y de alguna manera ese movimiento en que transcurrimos, ese tiempo en el que devienen los días que habitamos, atraviesan estas músicas. Sin miedos, que el mundo solo va a girar, sin volver al mismo lugar. Música 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 Música